La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Bien podríamos decir que Dios usa la sorpresa como un modo de relacionarse con el hombre, siempre desconcertándolo, revelándose por los caminos menos esperados. Y así, también de manera sorprendente, ha querido meterse en la historia de la humanidad, siendo parte no de una casta de puros e irreprochables, sino de gente común y corriente, santa y pecadora. Porque, al final, esa es la verdadera condición de la humanidad. Desde el principio se hizo vulnerable y se puso bajo el yugo de la ley, como uno de tantos. ¿Acaso no es eso lo que significa ser Dios con nosotros? Pocos supieron reconocerlo, y menos aún acogerlo. María y José confiaron, incluso en medio de la oscuridad y el silencio. Escribe Teresa de Lisier A San José, que ignora el milagro asombroso que en tu humildad quisieras ocultar, tú le dejas llorar cerca del tabernáculo, donde se oculta y vela la divina beldad del Salvador. Oh, cuánto amo, María, tu elocuente silencio. Es para mí un concierto muy dulce y melodioso, que canta a mis oídos la grandeza y hasta la omnipotencia de un alma que su auxilio sólo del cielo espera. Gracias. 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 Gracias.